Hola, soy Yaminabo, este es el video review de South Park Stick of Truth Este es de Stan the Warrior, Stan el Guerrero Este sería ya el último de los 5 figuras de South Park del juego de Stick of Truth Aquí están, lo que será de 5 figuras, ya decimos a todos, no más faltaba Stan Este es el mismo empaque Aquí tenemos ya la figura de Stan fuera del empaque Muy buena figura, la verdad se ve, Skidrobot sigue siendo buena marca de estatuas Aquí puedes ver a Stan, si tiene un buen molde Se puede ver la hebilla del cinturón, su capa hace su doblez, tiene un detalle en el casco El rombo en el casco, nudo en su... Ya vamos a desarmarla porque ya veo que es fácil de desarmar Para ver la verdad, y esto no le pasa que a la de Borders, porque la capa si le da espacio a que la articulación de... En la de Borders hace una palanca, que eso hace que la figura se le bote la cabeza Porque la capa le cubre los hombros, y aquí tenemos su... Su accesorio que es su espada de madera, incluso con un pedazo de... Aquí tenemos ya lo que son las espadas, y ya está bien, aquí está puesta La verdad, es una muy buena figura De las de... igual, no, está al nivel de Karman, de Kyle Pero veo que la espada está muy grande para la figura Ah no, sí, sí la sostiene Porque sentía que se iba a caer ¿Recomendable Stan? La verdad sí Ya, esto me hace difícil, no... La única que no puedo recomendar es a Borders Pero Stan, Kyle, Kenny, Karman Las cuatro figuras son muy recomendables Muchos detalles, buena articulación Representan al personaje perfectamente Yo sí no, no puedo parar de recomendar a ninguna de estas figuras A excepción de Borders Las cuatro, de los cuatro principales Son altamente recomendables Este... Si tienen alguna duda o comentario Pueden escribirlas abajo, yo trato de contestarlas todas Este, vamos a seguir subiendo videos de todos, no se preocupen Solo que me gusta de vez en cuando hacer videos de otra que otra cosa Pero bueno, soy Yami Nabo, saludos Bueno, soy Yami Nabo, saludos Yami Nabo, saludos Adiós Te veré... ¡Gracias!